Saluditos a todos, a todos los que están allá en el fey, mirados, a todos los que están en Chupu Su amigo Agapaul y sus teclados, desde Teapa hasta Jicotenca, saluditos con Agulla Saluditos a todos, a todos los que están allá en el fey, mirados, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Saluditos a todos, a todos los que están allá en Chupu Voy a ver eso mismo, eso es para mí Llevo el baile, lo que yo te rimo Es el marido, yo le puedo decir Yo le puedo decir, yo le puedo dar Yo le puedo dar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!